Yo he estado ahí, a donde no conozco, ahí he llegado con mi metáfora voladora, a donde se le pierde difusa la mirada, a donde se duerme bostezando el sol, ahí he estado, perpetuando mi huella, por eso no diga que no me conoce y que no la conozco, no asegure, porque puedo contarle incluso que sigo hasta su amante, no lo niegue y créamelo, porque donde usted ha estado, ahí he estado yo amándola, acariciándola como nadie, sus mundos, sus pechos, sus pegas, adorándola, besándola de los pies hasta las orejas, disfrutándola y bebiéndola como vino hervido en una noche de invierno junto al calor del bracero, no lo dude y siéntase orgullosa como yo me siento de haber sido su amante y usted mi amada, aunque no le parezca, aunque le sea feo, no lo dude, medítenlo y acéptelo, porque aunque no lo crea, tiene usted mi nombre grabado en la zona más íntima de su pueblo, ahora ves en el que me marcho, me esperan en los Himalayas a 6.000 metros de altura.